Hoy el gobierno regional del Maule entregó la actualización de los incendios forestales. Está el siniestro el ajial que afecta las comunas de Sagrada Familia, Pencaue y Curepto. Por otro lado está el incendio de Paso Hondo en Cauquenes, Chanco, que se encuentra 100% contenido, al igual que el de Trapiche, también en Cauquenes, donde se está procediendo a la eliminación de puntos calientes. Se mantiene la cantidad de tres viviendas siniestradas y no hay lesionados ni fallecidos. Nuestra preocupación en esa provincia es el avance que tuvo el incendio de Casa Blanca 3, un incendio que venía desde la región de Ñuble, incendio que hoy día ya ha traspasado el límite de la raya hacia la comuna de Cauquenes, por consiguiente hoy día se llama incendio Casa Blanca Maule y es el incendio que vamos a ir junto con la ministra y los equipos técnicos de CONAF y Senapred. También tendremos un COGRIS de carácter comunal encabezado por la alcaldesa Nery Rodríguez para ver cómo nos enfocamos también al combate de ese incendio en coordinación con los equipos técnicos de Ñuble. Hay un incendio en Carrizal, en la comuna de Molina, hemos estado también desarrollando combate aéreo principalmente, hay brigadas comunitarias que han hecho una gran labor en ese sector porque tienen conocimiento, llevamos varios incendios durante muchos años en ese lugar y está el incendio de Río Blanco, en la comuna de Longaví, un incendio que ha sido muy difícil de enfrentar, por consiguiente no hemos avanzado del 50% de contención. Al Maule llegarán brigadas desde Colombia, las que fueron coordinadas por CONAF y trabajarán en la comuna de Longaví. Por otro lado, el gobierno anunció que se efectuó la solicitud a la delegación presidencial regional para un decreto de emergencia agrícola con el fin de poder entregar ayuda a los damnificados del sector. Además, se recordó el llamado de la faena cero para evitar los siniestros. Lo cual nos va a permitir apoyar de forma más eficaz, sobre todo a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar campesina de la zona, por ejemplo del Durazno, que están bastante afectados y que sigue en vigencia el instructivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, respecto a la limitación, la restricción para la venta de combustibles en bidones. Se prevé que cuando los incendios forestales estén terminados, aplicar la ficha básica de emergencia, con el fin de tener el catastro de las personas afectadas y así derivar los apoyos a quienes lo necesitan. La que es conducente a beneficios y apoyo de la red de protección social. Estamos trabajando en catastrar a todos los funcionarios que están habilitados, porque no cualquiera puede aplicarla. Yo, por ejemplo, no tengo la capacitación para aplicar la ficha FIBE y por lo tanto no lo puedo hacer, pero sí ya hemos detectado más de 200 funcionarios en la región que sí están capacitados y por lo tanto estamos preparando todo para que cuando pase la emergencia apliquemos inmediatamente la FIBE para poder conducir los apoyos. El bono de enseres, que es uno de los beneficios, que es conducente desde la FIBE, ustedes saben, el presidente lo aumentó luego del incendio de Viñalmar a 1.500.000 pesos. Desde Cernapred indicaron que el Maule se mantiene con alerta amarilla por los incendios forestales. Además existe una alerta por las condiciones meteorológicas. En ese sentido, se llamó a la población a informarse por los canales oficiales.